Música Hace una semana ya se abrieron las votaciones para Miss Universo 2021 El próximo 16 de mayo, por supuesto, todos los nicaragüenses vamos a estar pendientes Porque desde ya estamos apoyando a nuestra representante de Nicaragua Ana Marcelo, Miss Nicaragua, que por supuesto yo sé que nos va a dejar en lo alto a todo su país en Miss Universo ¿Cómo puede usted votar? Ya le vamos a explicar En las diferentes redes sociales usted puede votar por su candidata favorita Y lo mejor de todo esto es que la candidata que tenga más votos pasa al top 21, muchachas Así es, directamente la candidata con más votos entrará directamente al top 21 de Miss Universo Así que apoyemos a nuestra Miss Nicaragua, que ya falta muy, muy poco para que pueda representarnos a nivel internacional Y poder quedar en el top de Miss Universo Yo creo que es lo que todos los nicaragüenses queremos, que Ana Marcelo llegue muy alto Y lo podemos hacer, muchachos, solamente apoyándola ¿Cómo lo podemos hacer? Adelante con el video Arriba Nicaragua Bueno, super sencillo para poder votar Y yo creo que lo mejor de todo esto, Alejandra Es que puedes votar no solamente una vez La pensás que querrás, ¿no? Y no solo eso, sino que arriba Nicaragua Por supuesto, esos ánimos Yo sé que Nicaragua, para que nosotros Para que Ana Marcelo se pueda posicionar Dentro del Top 21 en Miss Universe 2020 También depende muchísimo de nosotros Porque ella ya lleva un año y pico en preparación Pero depende también de nosotros Y es una manera muy fácil Tenemos que descargar la aplicación desde nuestro móvil Vamos a descargar Miss Universe Official Así van a encontrar la app Dentro de cualquier tienda de sus teléfonos Ya sea Apple o ya sea cualquier otra marca También después de eso Van a seleccionar la foto de su favorita Que en este caso, por supuesto, es Nicaragua Le dan una estrellita Y luego le dan Vote Que es votar Y listo, así de fácil Y por supuesto también se pueden comprar los votos El primero es gratuito Ya el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto Ya se compra, pero la verdad que vale la pena Para que Ana Marcelo lo quede dentro del Top 21 Y por supuesto, chicas Qué emoción esta vibra que nos da el Miss Universe Para nosotras las fanáticas de los concursos de belleza A mí me da escalofrío, me da nervio Siento que soy yo la que voy a estar Dentro de ese escenario que se va a celebrar Este 16 de mayo Ya muchas de las muchachas han partido Hacia Florida Donde va a ser la sede de este año 2020 Bueno, estamos en el 2021 Pero es el concurso 2020 Miss Universo 2020 Que se va a celebrar en el Hard Rock También en un hotel espectacular Mejor conocido como el Hotel de la Guitarra Y hablando, por supuesto, de Miss Universo Ayer, muchachas, les cuento Qué emoción Ya ayer fue la apertura Del casting nacional a Miss Nicaragua 2021 Familia, es cierto Bueno, estamos transmitiendo en vivo y en directo Por Facebook Live Así que gracias a todas las personas Que nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales Les comentamos de que mis hermanas asoleadas Ayer se fueron a la primera convocatoria Acaban de abrir la convocatoria Para el Miss Nicaragua 2021 Así que todas esas hermosas mujeres Que quieren ser parte de esta edición del Miss Nicaragua No se pueden perder la oportunidad Así que Ale, contanos ¿Qué viviste ayer en la apertura de la convocatoria para el Miss Nicaragua 2021? Bueno, ayer la organización nos contaba a todos los medios de comunicación Cómo va a ser este año Por supuesto, hemos pasado por momentos difíciles Pero Miss Nicaragua también se adecua a cada momento A cada situación que estamos viviendo Con todo esto del contexto Entonces fue una experiencia súper bonita Fue mi primera vez Ayer me acompañó mi querida soleada Karen Fue un momento súper bonito Fue en un restaurante acá en Managua Y se abrió la convocatoria nacional Donde están buscando a una mujer Bella, inteligente Que tenga belleza integral, por supuesto Pero más que eso Que ame Nicaragua Que se sienta orgullosa de ser Y de haber nacido en el país Y en la tierra de lagos y volcanes Que tenga entre 18 a 26 años Y por supuesto que no haya estado casada Tampoco que Ni haber tenido Ni haber tenido bebés Pero eso Es más que todo Que ame Nicaragua Que tenga este sueño Porque también se trata de un sueño De un sueño que querrás cumplir De una meta que tengas Y nada Incentivamos y más que todo Motivamos a todas las muchachas Que nos están viendo Que si ustedes tienen ese sueño O dicen Este es mi momento Este es mi año Anímense Miss Nicaragua es una plataforma muy bonita Que le abre muchísimas puertas Es más allá que un concurso de belleza Es algo totalmente de amar tu país Y sobre todo De querer representar a Nicaragua con orgullo Y lo mejor de todo Es de llevar esa icónica frase No es mi Si no se ama a su país Así es Yo creo que para ser Miss Nicaragua Lo primero que tienes que tener Es amor por tu patria Y amor por tu país Y que mejor manera de hacerlo También me interesaría saber Que fue lo que dijo Ana Marcelo Y Calen Celeberti Bueno para eso Vamos a ver más detalles Porque nos estuvieron hablando Acerca de todo el proceso De los requisitos Para todas las personas Todas las chicas Que quieren ser candidatas De esta gran plataforma Como es Miss Nicaragua Vamos a ver Bueno Algunos detalles De lo que nos comentó Karen Celeberti Estamos pasando por momentos difíciles ¿Cómo Miss Nicaragua Se ha reinventado? Bueno En todos estos años Nosotros hemos tenido Que reflexionar mucho Acerca de cuál es el propósito De Miss Nicaragua En Miss Nicaragua No solo es un certamen de belleza No es una competencia Si es un evento Que aglomera a mucha gente Es una maquinaria Que sirve como plataforma Para montones de artistas jóvenes De este país Fotógrafos Diseñadores Modelos Diseñadores de vestuario Joyeros Profesionales de la comunicación Etcétera Entonces Creo que nosotros Tenemos que darle Esa amplitud Y ese espectro Para que todos Tenga participación Es por eso el eslogan De todo este año Todos juntos Pero además Nosotros por ejemplo Hemos optado Por darle razón De ser también Promoviendo por ejemplo El emprendimiento femenino A través de la plataforma De hecho en Nicaragua Que ha crecido muchísimo Y también para este año Pues vamos a seguir Fortaleciendo la plataforma digital Y trabajar mucho En la proyección De cosas lindas Que nos brinden esperanza Como país A la gente joven Que les mantenga la motivación Para luchar por sus metas Porque con todo lo que El mundo ha pasado Yo creo que es necesario Que sintamos Que haya algo más allá De todo eso que sentimos Que puede terminar Que la vida sigue Y hay que tener Mucha inspiración Para seguir en esa lucha Como organizadora Pero más que todo Como directora De Miss Nicaragua ¿Qué es lo que usted busca En una chica Que esté dentro Por supuesto De los requisitos Y parámetros Te voy a decir Que bueno Hay unos ciertos parómetros Que son lineales En el sentido De 18, 27 años Son nicaragüenses Etcétera, etcétera Pero yo creo Que más allá de eso No es lo que yo busco Como persona Es quien pueda Proyectar lo mejor De ella Como persona Que tenga Que se sienta segura De lo que es Y que sea ella misma Con mucho amor propio Y yo creo Que esto Lo podemos distinguir A lengua En una persona Y es algo Que debemos De fomentar Entre nosotros Una muchacha Que respete Las diferentes formas De pensar Una joven Una mujer Que tenga disposición A hablar con firmeza De todos los temas ¿Cuáles son los requisitos? Me encantaba algo Que estaba diciendo Karen Saliberty Directora de la plataforma Miss Nicaragua Que es una joven Que esté dispuesta A hablar De todo tipo de temas O sea Es impresionante Como de pronto Un medio de comunicación Viene Te hace tal pregunta Y tenés que responder Tenés que responder Con toda la veracidad Y seguridad posible Eso es lo que identifica También Ana Marcelo Miss Nicaragua 2021 Que también estuvo Conversando con nosotros Estaba Es increíble Porque nosotros Vemos como el ajetreo Detrás de cada entrevista Detrás de cada actividad Que la vemos Presentación Hay un gran trabajo Y no solamente de ella Sino de todo el equipo De producción Pero ustedes también Se preguntarán ¿Qué nos estuvo comentando? Ana Marcelo Vamos a ver más detalles Yo siempre digo Que las metas No se alcanzan solas Así que vayan a trabajar Por esas metas Con mucho enfoque Y pasión Y seguridad Miss Nicaragua Es una gran escuela Que les da las herramientas Para que ustedes Se desarrollen Y desarrollen Nuevas habilidades Y se potencialicen En el ámbito Que ustedes quieran Pueden ir a inscribirse Y pedir más información A las redes De Miss Nicaragua O bien Escribir a Info MissNicaragua Arroba Gmail Punto com Ahí están Todos los requisitos Anímense No se van a arrepentir Y el principal requisito Que yo quiero destacar Es que tienen que tener Ese deseo genuino De gritar Nicaragua Ante el universo Ana Ya estás A nada De irte Al Miss Universo ¿Cómo están Esas emociones Ana? Estoy emocionadísima Ya quiero que sea Nicaragua entera Lo está Estoy agradecida Con mi gente Por todo el apoyo Que me han dado Ustedes han sido Esa motivación Principal Para que yo esté De pie Con todas las ganas Y estar Nicaragua Ante el universo Todos los nicaragüenses Estamos más que Orgullosos De vos Invita a toda La población A que descarguen La app Para que puedan votar Por Nicaragua Tienen que descargar El app De Miss Universo Ya sea desde su App Store O Play Store Dan votar Buscan la foto De Nicaragua El perfil De Nicaragua Y listo El primer voto Es gratis Algo que quiero Aclarar El primer voto Es gratis Y si ustedes desean Comprar más fotos Excelente Estarán aportando Para que Nicaragua Entre a ese deseado Top 21 Bueno ahí estábamos Viendo a Ana Marcelo Muchísimas gracias Por toda esa información Y toda esa motivación Que también le da A muchas mujeres Y jóvenes nicaragüenses Yo sé que se vienen Un montón de candidatas Con este sueño Y les voy a decir Como dice el TikTok Ánimo, ánimo, ánimo Definitivamente ánimo A todas las chavalas Que desean Y tienen ese sueño Esa gran ilusión De participar En Miss Nicaragua Ayer oficialmente Se hizo el lanzamiento Para esta convocatoria Para las nuevas participantes Muchachas Estamos muy emocionadas Por saber quiénes van a ser Los nuevos rostros Que nos van a estar Acompañando En esta edición 2021 Pero por qué no Nos vamos a un pequeño Corte comercial Y ahora regresamos Con más de su revista De Sol a Sol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!